¡Gracias! ¡No sea la bruja! Usad vuestra voz, llenad el cielo, atraed a todos los mocosos para morir. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo no chillo como una chica ¡Suscríbete al canal! Siempre está en mi corazón El embrujo de tu voz Ese melodioso son de tu cantar En mis noches al soñar Tienes tú para calmar El dolor que me quedó De nuestra cruel separación Siempre, siempre yo te espero El recuerdo prisionero El hechizo de tu amor Siempre está en mi corazón ¡Suscríbete al canal! Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Venir cantando ¡Suscríbete al canal!